Y les habíamos prometido antes del corte, vamos a cumplir en este mismo momento Boca-River, gracias a Pablo Camaiti, con vos. Un nuevo Superclásico en la República Argentina, River-Boca, Boca-River, la bombonera está de fiesta y nos vas a ver todo acá, que caiga, que caiga. Dos deportistas, dos hinchas de Boca, quiero una opinión de alguna manera con altura de este Superclásico. No, yo te puedo dar la opinión de altura de lo que quieras. ¿Saben qué? En caiga, que caiga, nosotros tenemos ahora una nueva conductora, que es Ernestina Páez, no sé si la vieron. Sí, la vimos. Entonces, como tenemos una mujer ahí, queremos tratar de contarle a través de esta cobertura cómo se vive un Superclásico. Si ustedes le pueden explicar a ella más o menos por qué esta rivalidad tan fuerte entre River y Boca. ¿Qué es eso? La rivalidad de donde yo juego no existe. A comparación de esto, nada. Me detiene menos violencia, no existe, me detiene eso. Por último, los veo acá, los dos solos, ¿se gana en la cancha? Yo poco. Al señor me da poco. Pero yo poco. Bueno, obviando el tema. La verdad es que también estamos todos. Si es que yo, tema fútbol, mucho no manejo, ¿vecha? Y además ahora tenemos una conductora mujer en el piso. Entonces, quiero que me cuentes un poquito qué es lo que pasa en este partido. Le vamos a romper el cubo. Ajá. Trasladándolo por ahí a otra manera de decirlo, ¿qué sería? Le vamos a partir las nada y acabamos con... Sexo anal le vamos a dar. Ah, ahí está un poquito más. Vámonos, yo te pregunto. ¿Qué va a pasar hoy con River? Boca le va a proporcionar sexo anal a River. Ahí está, me encantó. Y ahora un piropo para nuestra conductora, por favor. Está para partirle... ¡No! Poco de respeto. Decirle, son muy lindas. Son muy lindas, todo lo que... Pero te rompo. Y ahora en caiga una conductora mujer, la única, ¿no? Ernestina Páez. Sí, la negra. Y la negra está más buena que gane Boca el domingo, imagínate. Así nomás. Un dulce, esas son dulces. La convenciste con eso. Le hago un hijo de tres cabezas la negra de esa vida. Pani, ¿cómo le va? Mucho gusto. Bien, bien. Es muy fácil hacerlo alojar a usted. Así que acá viene la pregunta que tú estás esperando. Boca lo está manteniendo bien a River. En cualquier momento le mete un gol. Todo esto sin Riquelme. Pani. ¿No dice que está jugando bien, Boca? Bueno, ya empezamos. Nadie juega al fútbol. Los pibes juegan a 200 kilómetros por hora. Entonces no hay juego. No te das cuenta que no hay juego, no hay pausa. Si en Boca no está Riquelme. Y si en River Gallardo juega donde juega, no hay fútbol. No se nota. No se nota la ausencia de Román. Pani, vamos. Está jugando bárbaro, Boca. Palermo, 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 Palermo. Gol de Boca. Se viene el empate de River. Gol de River. Morel, Morel. Morel, para acá, diga. Están todos muy entusiasmados. Carlos, puede ser uno para CQC. Román, ¿cómo estás? Un regalo de CQC, Román, puede ser. Para el joven en la concentración. Ah, bueno. Pato, Pato, Pato. Pato, Pato, Pato. Una sola, una sola. Pato, para que caiga. Caiga, una sola. Oficial, puede ser una para CQC. Yo creo que nadie quiere hablar con nosotros. Martín, una sola para CQC. Felicitaciones por la convocatoria a la selección. ¿El empate alcanza? Parecía que tuviste un feliz domingo. Más o menos. Queríamos ganarlo, pero bueno, íbamos perdiendo. Lo empatamos, así que creo que bien. Bueno, lo importante es que ganó el fútbol, competir, ¿no? El espectáculo. Sí, no hubo violencia, así que eso es importante. Teniendo en cuenta que el gol lo hizo Gallardo, íbamos que agarraron el empate arañando. No, no, muy bien. Marcelo es un excelente jugador. La clavó al ángulo. Para arriba tiene el gol, para arriba tiene el gol, para arriba tiene el gol. López se perdió Falcao. ¿Qué tal el empate? ¿Estás tranquilo? No, me parece que vamos con un poco de bronca. Recién lo dije sobre el final. River tuvo la más clara. Me parece la única clara, clara del partido. Un domingo te puedes ir al cine, tranquilo. Relajado. Me parece que no voy a poder dormir después de esa jugada. Cristian, una sola. El primer contacto con Don Secuse. La verdad, ¿llegaste a River por amor a la camiseta o por todos los boliches que hay en la zona de Núñez? Por tu germe. Me parece que no le gustó. Bueno, toda la cobertura del rear boca, acá. En calle, en calle.